La Feria de la Manzanilla comenzará mañana por la noche con el encendido del alumbrado y la inauguración de la feria, que hasta el domingo 3 de junio reunirá en la céntrica calzada de la duquesa a miles de personas para disfrutar de la principal fiesta sanluqueña. El acto de inauguración tendrá lugar a las 22 horas junto a la portada, situada un año más frente al mar, cerca del paseo marítimo, cuando el alcalde Víctor Mora apriete el botón que encenderán los 24.200 o farolillos en colores rojo y blanco que iluminarán el cielo del recinto ferial. Antes de este momento actuará Cintia Merino. Una vez encendido el alumbrado y cortada la cinta inaugural, las autoridades locales y miles de sanluqueños entrarán en la feria como extradición a la patacoja para iniciar la fiesta con buena suerte. Desde ese momento y hasta el domingo la actividad estará en las 70 casetas del recinto, además de la municipal, donde actuarán 30 grupos y solistas sanluqueños de muy diferentes modalidades desde el martes por la noche hasta la del domingo. El recinto ferial estará iluminado con 24.200 farolillos en colores rojo y blanco en el paseo central de la calzada y la avenida de la estación. Los pasillos laterales contarán con exornos y habrá cinco pórticos de luces en la avenida de las Piletas, bajo de guía la estación y calzada, además de la propia portada. En el dispositivo de seguridad participarán policía local, policía nacional, guardia civil, bomberos y protección civil, así como un dispositivo sanitario con un puesto de atención médico en el balneario, un soporte vital avanzado y otro básico. La principal novedad de este año son los nuevos módulos de las casetas que suponen un cambio en las dimensiones de las mismas y que establecen un pasillo trasero de división respecto a las viviendas. Gracias. Gracias. Gracias.